Muy buenos días, bienvenidos a Let's Bike. Mi nombre es Johan Sasueta y el día de hoy vamos a hacer el unboxing y la instalación del pedalier Shimano BB93 XTR. Iniciamos. El pedalier es una de las piezas clave en la transmisión de energía de tus piernas a la bicicleta. Básicamente es lo que permite que las bielas giren suavemente y sin fricción. En este video vamos a instalarlo rápido y fácil, pero si necesitas un tutorial más detallado puedes ir a este otro video. Ahora sí, vamos al unboxing. Aquí lo tenemos. En la caja se señala el modelo SM BB93 XTR. Nos dice que es para tecnología Hyperglade 2, es para montaña y que además es compatible con cajas de pedalier de 68 a 73 milímetros. Dentro encontramos el pedalier con algo interesante. Tiene escrita la palabra Mountain, dejando claro que está pensado específicamente para bicicletas de montaña. Lo mismo para el lado derecho. Además de tres espaciadores de 2.5 milímetros, que utilizaremos según el ancho de la caja. Normalmente utilizo esta herramienta para montar y desmontar el pedalier, pero en este caso es muy grande para esta versión. Por lo que agregaré este adaptador. Recordemos que en la instalación es clave tener la herramienta correcta para evitar futuros daños. Lo primero que debemos hacer es retirar el pedalier anterior, empezando por el lado izquierdo, luego el derecho. Es importante recordar que el pedalier desenrosca girándolo en dirección a la rueda delantera. Con el pedalier retirado y la zona limpia, consulto entonces el manual oficial de Shimano para asegurarme de la correcta instalación del BB93. Nos indica que solo necesitamos un espaciador de 2.5 milímetros en el lado derecho, porque mi caja es de 73 milímetros. Además también especifica los torques que debemos aplicar para asegurar una instalación adecuada. Ahora sí, a instalar el pedalier nuevo, siguiendo las indicaciones del manual. Algunos tips que te puedo dar son los siguientes. Asegúrate que todo esté bien centrado y alineado. Todo debe enroscar fácilmente sin mayor fuerza requerida. Siempre aprieta primero con la mano y termina el ajuste con un torquímetro o con la llave correspondiente. Y eso es todo. Ya tenemos el nuevo pedalier Shimano BB93 XTR instalado. Espero que les haya servido este video rápido y si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido como este. Gracias por acompañarme en esta rodada. Siguiendo las indicaciones del manual.